Buenas tardes. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. A vernos desde lejos tan hundidos. Y empujando al mismo sitio solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes. Confiar más en la gente. Ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes. Un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las ocho y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. A vernos desde lejos tan hundidos. Y empujando al mismo sitio solo queda un poco más. ¡Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar! ¡Volveremos a brindar! Un café queda pendiente en nuestro bar. ¡Volveremos ese metro de distancia entre tú y yo! Ya no habrá una pantalla entre los dos Y después de pasar la cuarentena Habremos hecho un puente que unirá Mi puerta hará empezar la primavera Y la tuya que el verano me traerá Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café que va pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos